Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a Estraterrán, soy Carlos Uriarte y en el vídeo de hoy os voy a hablar un poquito del sol. Sí, el sol está ahora mismo en una actividad bastante importante. Como bien sabéis, os he enseñado vídeos anteriores hablando del sol y en el vídeo de hoy quería enseñaros una manera de fotografiarlo de manera sencilla, varios metodologías y también os voy a enseñar qué es lo que tengo yo configurado para observar el sol, para fotografiarlo, mejor dicho, con dos tubos. Así que nada, os voy a montarlo aquí mismamente en la terraza y os enseño más o menos qué configuración tengo. Y si se deja observar, porque hay algunas nubes, pues mira, lo veremos. Y si no, al menos, pues tenerlo ahí presente para que lo sepáis. Así que sean bienvenidas y bienvenidos y comenzamos. Bueno, pues ya habéis visto cómo he montado todo el telescopio. Básicamente se trata del Ascar 103 APO y el prisma de Herschel y luego ahí le he conectado la 432 monocromática, pero puedo intercambiar las cámaras, o sea, tengo varias. Y en el caso del TS 50mm SD, ese tubito de 50mm y poco más de 200mm de distancia focal, pequeñito, es un, ya os digo, podría ser perfectamente un buscador poco premium, pero yo lo he usado porque quiero ver todo el, todo lo que sería el sol completo. Con la 432, el problema es que me queda muy justito y no sé, apenas se ven lo que serían las prominencias, ¿no? Solamente se ve la cromosfera. Pero he encontrado la cámara adecuada, es el sensor 294, en este caso MC, pero sí que en un futuro me gustaría tener el 294 monocromático, no hace falta que sea refrigerada, para tener mayor detalle, porque el píxel al ser más pequeñito, pues podemos optar a hacer mayor ampliación. Sí que es cierto que la 294 en color, pues ese sensor es lo que tengo de ese boni, la 405cc, pues este sensor es en color, entonces el chip está aproximadamente el píxel a 4,6 me parece, ahora no recuerdo bien, vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no amplía demasiado, o sea, no tenemos un rango de detalle bastante amplio, ¿no? Pero la resolución es perfecta. En consecuencia, el otro, al ser la 432, pues ahí sí que tenemos el sol perfectamente, redondo, lo encontramos bien, entonces, de esa manera, pues podemos obtener también todo el disco, pero si queremos acercarnos más, si queremos hacer detalle, entonces sí tenemos que ir a por una cámara con mayor megapíxeles, pues la 183 estaría muy bien, no la tengo, entonces la 294 vuelve a tenerse el protagonista. Pero también tenemos la posibilidad de ponerle una Barlow, en este caso yo la Powermate 2,5x, pero no funciona con el Prisma de Herschel. Entonces, la otra opción que tengo es esto que os voy a enseñar ahora. Una lámina solar de Bader. La lámina solar de Bader junto a Solar Continuum hacen una combinación espectacular, que ya os lo he enseñado alguna vez, para fotografiar el sol de manera bastante económica. Entonces, sí, yo creo que este sistema es un sistema muy bien para ahora, ¿no? Porque vemos las manchas solares, hay muchísima actividad y entonces la morfología de las manchas, los grupos de manchas solares, se pueden ver con muchísimo más detalle con la fotosfera, ¿no? La fotosfera para observar a partir de estas láminas solares. Sí que es verdad que el Prisma de Herschel, pues oye, pues funciona a las mismas maravillas, pero esa distancia ya, ese tren óptico en el que el propio Prisma, pues ya hace un desplazamiento de luz, hace pues que accesorios tales como una Powermate, pues no te vayan bien. Entonces tienes que ir francamente a foco primario. Y me diréis, hombre Carlos, pero es que yo no tengo telescopio, ¿cómo lo puedo hacer? Pues oye, ningún problema. Con una cámara de fotos normal y con un teleobjetivo podemos también fotografiar el sol con este tipo de lámina solar. Sí que es cierto, pues que tendremos que andar con cuidado porque ya os digo, jamás tenemos que observar el sol directamente. Entonces aquí os voy a explicar dos cositas importantes a la hora de fotografiar el sol que os pueden ir muy bien. Mirad que tengo, son las gafas para observar eclipses y como no, pues también manchas solares. Es una manera de observar el sol que es segura y además estas gafas están homologadas, son gafas de Bader Planetarium y son unas gafas que llevan el mismo filtro que tenemos en la lámina solar. Entonces, sí que podemos a simple vista con estos accesorios observar el sol y observar las manchas solares. Pero claro, os he dicho antes que nos interesaba fotografiarla con una cámara normal. Vale, pues con una cámara normal, si hacemos caso un poquito de lo que nos dice esta hojita que nos marca cómo podemos realizar una lámina solar directamente a nuestro teleobjetivo, pues ahí ya podemos observar el sol, ya podemos fotografiarlo y ya nos pueden salir las manchas solares. Ahora bien, a la hora de enfocar, yo os recomendaría poner el foco manual y enfocar en base a la ampliación que nos pueda dar la cámara y en ese caso, si tenemos la idea, pues aprovechar esas técnicas de enfoque porque es complicado. Y otro factor importante, y ahí yo os lo tengo en cuenta, es el sign, porque el sign diurno difiere un poco del sign nocturno y a veces es complicado observar con detalle las manchas solares. Entonces, mucha ampliación es un poquito complicado. Yo os recomendaría, pues, disco solar, empezar por disco solar y observar, pues, el grupo de manchas solares que no tanto ampliar y ampliar, ¿no? Vale, entonces, volviendo un poco a la acción con mi telescopio, lo que voy a hacer va a ser, pues, esperar a que salga, a que el sol se vea a través de mi terraza y en mi caso, pues, yo lo he configurado para que pueda capturar con los dos tubos al unísono a la vez. Y luego, si veo que hay actividad solar a nivel de manchas solares, a nivel de fotosfera, pues, intentaré usar la lámina solar y, eso sí, ir con un poco más de detalle si veo que hay buena turbulencia y buen sign. Pues, entonces, vamos a ir a ello. Le vamos a decir a la montura que vaya al sol. Vamos a ampliar. Aquí, sol, si no nos deja, aquí, aquí, a ver, veo que no nos deja, entonces yo lo pongo aquí, sol, go to, y ya está, ya va. Y ahora vamos a ver cómo, que va a intentar mirar, que no, ningún cable toque, ni nada. Y ya está, es que se acerca mucho aquí, y que se queda muy, muy vertical. Claro, es que lo tengo súper arriba, lo tengo ahí. Entonces, como mucho, tendré que mover la montura manualmente. Ahí, ahí dice que ya está. Yo la voy a mover manualmente para que le dé el sol. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, primero la pata esta la pondré así. Y bueno, voy a hacer la cosa. Ahora no me vais a ver. Pues mira, ahora, ahí tenéis el sol, que ya lo podemos ver en el prisma de Herschel. Entonces, bueno, yo quitaré un poquito, retraeré un poquito el enfocador, como veis, ahí. Y nada, vamos a ver si lo vemos en la imagen del ordenador. Y ahí, ahí lo tenemos. Yo le digo aquí que sincronice con el sol, le digo que sí, ahora está en sincronizado. Vale, pues ahora lo que haremos será enfocarlo. Vamos a enfocarlo poco a poco. Ahí. Hasta, mirad, ahí lo tenemos. Vamos hasta obtener todo el sol con un pelito. Y fijaos las manchas, como están ahí. Lo vamos a poner más grande, para que lo veáis más grande. Vale. Porque está a una escala de 33%, pero vamos a ponerla a 200% también, que me apetece que lo veáis así. Y ahí están las manchas, que no está el todo enfocado, entonces yo con el ajuste micrométrico voy a intentar... Eso es, buscar el foco. Mira, ahí, ahí está. Ahí lo tenemos, el foco. Hay unos grupos muy bonitos. Ahí está. Ahí están los grupos de manchas, preciosos grupos de manchas. Entonces vamos a atravesar 100% y aquí tenemos completamente el sol con la 432. Entonces vamos a conectar la otra. Lo que voy a hacer, voy a abrir otra instancia. Voy a abrir otra instancia. Aquí. Shark K. Se me abrirá otra vez Shark K. Y ahora de cámaras le voy a decir que será ese Bonnie 405. Y aquí no vemos nada, entonces para que lo podamos ver, lo que voy a hacer va a ser subir la exposición al máximo y, primero de todo, vamos a... Esto estará al 33, vale. No está tan mal. Veo que casi que aparece. Voy a bajar la ganancia saco y ahora ajustar el foco, pero primero voy a centrarlo en el centro. Bueno, pues ya está. He cogido una pera y lo he limpiado y todo, todo de vino de la muerte. Como veis, esto, esto está perfecto. Vale, pues entonces ahora que tengo aquí el sol, lo que voy a hacer va a ser ampliarlo al 250%. Y mirar a ver un poco de foco. Entonces, ahí se me va y ahí me hago el... Ahí está, parece que ahí está bien. Vamos a ver si... Ahí. Ahí parece que sí. Y como veis, esto sí que me da bastante bien al 250. Si yo lo pusiera en auto... Y si ahora yo aumento la ganancia... Se ven varias prominencias por alrededor del sol. Como veis, varias prominencias que están bastante bien. Vale, vamos a ir otra vez a este anaranjado, más o menos aquí. No tanto. Y ahora lo vamos a poner aquí. Y vemos como aquí está el sol por un lado y ahí está el sol por otro. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a ajustar dentro de archivo, en configuración de SharkCab, lo que vamos a hacer es que dentro de nombres de archivo le vamos a navegar y le vamos a ubicar el disco duro que he conectado. Que es este de aquí, ya ves SSD. Ahí. Seleccionamos carpeta. Y decimos OK. Pues mira, esto es tan fácil como... Vamos a hacerle una captura rápida de 5.000 fotogramas aquí. Y vamos a hacerle... Este va a ir más lento. A ver si en Mono 8, a ver qué tal se comporta. Bueno, está bastante bien. Mono 8 está bastante bien. A ver, vamos a bajar la resolución aquí. Más posición. Ahí más o menos. Y captura rápida de 3.000. Venga, vamos a ir. Y me captura también 3.000. Acírate, aquí me está haciendo esta captura. Y en este de aquí también me va a hacer la captura. Lo que pasa es que como está en cuadro completo... Y es un 4.144 por 2.822 para tardar la vida, ¿vale? Entonces aquí podríamos parar de grabar y buscar otra... Vamos a poder seleccionar un ROI para que nos vaya... Hoy va, un ROI para que nos vaya mejor. He calentado la cámara. Me ponía que estaba demasiado caliente. Y sigue el sol ahí en el centro. Ya he hecho unas cuantas tomas. El sol no se mueve del lugar. Está bastante bien. Y ahora voy a poner... Con esta capucha... Vamos a poner así. Pues bien, estoy ahora mismo fotografiándolo, ya lo veis, sin el prisma de Herschel, con la lámina de Bader y sin el PowerMate. Entonces, ¿cómo queda? Mirad. Vamos a... Como veis queda... Que se ven mejor definidas... Se ve todo el sol y prácticamente ya está. Entonces como es una cámara con un sensor bastante... Con un píxel bastante grande, pues bueno. Quizás no es la mejor cámara para este tipo de configuración. Quizás es mejor la 585 o cualquier otra. Entonces, pues... Voy a poner ahora mismo la 432 en el tubo de... En el Chromosphere. Y voy a ponerlo al revés. Voy a hacer el setup contrario. Bien. Sonido de Stop. Sonido del Jornado gampas. Sonido del Jornado. Sonido del Jornado. Pues así es como capturo el sol ahora con esas manchas, con esas oportunidades. Lo hemos visto básicamente varias fórmulas de poderlo fotografiar. Ya habéis visto la más sencilla con la lámina solar de Bader, pero yo os lo quería enseñar como lo estoy capturando ahora. Nos vamos a centrar en este ciclo 25. Voy a estar echando fotografías bastante a menudo porque ya sabéis que está muy animado. Sin ir más lejos el otro día con las auroras boreales vistas aquí en la península ibérica, lo dice todo de la actividad solar que hay. Y os animo a eso, a que si todavía no habéis empezado con el sol, con muy buena seguridad, a través de lámina solar, a través de prisma de jersey, a través de filtros específicos, pues os animo a que lo empecéis a fotografiar y le perdáis miedo con esa seguridad a fotografiarlo. Pues nada, hasta aquí un vídeo más de AstroTerrat. Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros al canal, dejar algún comentario si os apetece, darle un like si os ha gustado y nos vemos muy pronto en un vídeo más de AstroTerrat. Hasta entonces, de la semana amigas y amigos. ¡Chao! AstroTerrat